El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz Canel Bermúdez, recibió este martes en el Palacio de la Revolución a un grupo de empresarios, presidentes de compañías otorgas, turoperadoras y aerolíneas, todos con importantes negocios en Cuba y que asisten a la 39ª Feria Internacional de Turismo que tiene como sede principal la fortaleza San Carlos de la Cabaña. Conversó también con la ministra de Industria, Comercio y Turismo de España, Reyes Maroto, quien encabeza una amplia delegación de su país, invitado de honor a esta feria. Díaz Canel agradeció la presencia de todos en la feria, la firmeza demostrada y el apoyo a Cuba, a pesar de cualquier presión, al tiempo que los visitantes reafirmaron su compromiso de continuar trabajando en el desarrollo turístico del país. Pese a las campañas difamatorias, las decisiones de la Administración del Gobierno de los Estados Unidos contra Cuba y la aplicación del título 3 de la ley Hensburton, la feria comienza con la noticia del arribo de dos visitantes a la mayor de las Antillas.